Bueno, pues me atrevería a decir que un cambio de ciclo total por los movimientos en la plantilla Y bueno, un nuevo reto, empezar de cero, no tenemos claros todavía los objetivos que tenemos Pero bueno, ambicioso seguro, pero bueno, sobre todo con la intención de hacer un buen bloque y comenzar con buen pie Nosotros siempre hemos asumido con naturalidad el ser uno de los candidatos, uno de los gallos Y bueno, la ilusión con la que estamos entrenando es para seguir siéndolo Hombre, yo creo que el cambio de ciclo era obligado, yo creo que venía un poquito obligado por las circunstancias Un equipo enorme a nivel deportivo, a nivel de cada uno, de cómo éramos como personas Amigos todos, pero muchos años juntos, muchos años juntos, muchos éxitos También duras derrotas, pero yo creo que el año pasado hubo una conjura para conseguir poner a la Caixa en propiedad Y bueno, se consiguió el objetivo y bueno, pues desde la junta directiva Sí se puede interpretar como que ha habido un cambio de ciclo Yo creo que sí, que si tiramos de Meroteca Caicú en los descensos, en el de casa sí, eso es cierto En el de casa siempre ha salido a lograr la victoria y este año no se pudo y es más, estuvimos lejos de la cabeza Pero Caicú nunca ha hecho grandes papeles en los descensos Sabemos cuando el bote nos anda, igual lo estamos... y eso hay que hacer... el bote tiene que andar cuando tiene que andar realmente en verano Y bueno, pues el día que el bote nos funciona, tomamos nota de qué es lo que hemos hecho, qué hemos tocado Lo guardamos en el cajón y el día que haya que sacarlo, se sacará, no hay que darle más vueltas Muy bien en el aspecto bloque, un vestuario unido, más que nunca, un ambientazo fenomenal Pero también es cierto que teníamos un bloque hecho y derecho, que eran ya 6 años o 7 juntos y nos está costando Nos está costando, pero es normal, no estamos acostumbrados a tener estos... no problemas, sino estos retos Que otros equipos igual tienen todos los años, ¿no? Pues Caicú ha sido un privilegiado en ese sentido Pero este año, pues nos toca afinar un poquito más, pero bueno, estamos tranquilos Hemos rejuvenecido muchísimo la plantilla y las ganas Gente que viene de sufrir mucho en otros equipos y con unas ganas enormes de estar en un equipo puntero Se está viendo muy fuerte a Orio, mantiene el bloque, no lo mantiene porque ha hecho unas incorporaciones terribles Y ya este año en casa no les va a valer ser segundos, pues sabemos cómo es esa afición de Orio muy exigente y muy entendida Y bueno, pues igual por ahí tal vez les pueda pesar un poquito, ¿no? Onda Rivi va a seguir estando ahí, Urda Ibai mantiene el bloque y me meto en ese cuarteto Lo que pasa es que ya nos mandarían, nos echarían de la liga por imperativo legal ganar la Liga San Miguel, ¿no? Pues qué te voy a decir, repetir los éxitos de otros años Y bueno, a título personal, pues ganarle en buena liza a Joseba de Onda Rivi el título de mejor patrón